¡Hola! Tenemos aquí una Homel H2 que vamos a hacer una transformación. Voy a ver si le puedo pedir al dueño unas fotos para que la vean antes de que la pintaran. Quedó bien bonita, no se pintó aquí. Ya la suspensión lleva como seis o siete meses que había llegado. Estaba guardada para ella. Y vamos a montar goma 37, aros 22 y vamos a ponerla a un nivel bien bien chévere. Así que tómala en fotos, recuérdala para que la vea finalmente. Saludos, saludos gente. Hoy traté de ir al taller, hacerles un vídeo del taller, pero con toda la sinceridad, los ánimos no dan para uno el cinturón. El cinturón, el cinturón, el cinturón, el cinturón, el cinturón, el cinturón. Y le quiero dar las gracias a la persona que me regaló esta gorrita de Cat Caterpillar original. Qué bueno, eso fue la corrida familiar ayer, ¿verdad? Pues estaba diciendo, los ánimos no dan para uno querer grabar contento, gritando y todo eso. Y pues no puedo poner una cara que no es la cara que uno quiere poner. Como quiera voy, cuando viene para atrás voy a hacerles un vídeo allí de lo que está sucediendo, ¿verdad? Porque mis clientes se merecen ver lo que está pasando y cómo va la situación con sus vehículos y todo eso. Yo voy a ir ahora a comprar un retenedor para un JL, a comprarle unas piezas para el Jeep de Colín, para que lo tenga listo y se lo pueda llevar. Y seguir trabajando, gente, porque el taller tiene que seguir, esos muchachos tienen que seguir. Raúl, ese es su futuro y yo tengo que seguir trabajando por él y todas esas cosas. Así que no hablamos del tema, vamos a seguir en el vídeo del taller. Me disculpan que monte esto, pero me toca deshocar con alguien. Y ustedes son, no sé qué decir, son mi desahogo, decirles las cosas a ustedes. Aunque muchos no apoyen, pero por lo menos me escuchen. Bueno, y saliendo ahora mismo aquí de Puerto Rico, Hidraulic, y vengo pensando mil cosas desde el taller para acá, ¿verdad? Y acabo de entrar ahí y me acabo de encontrar en la basura. En la basura, no en el piso. En una basura que había así. Parece que el viento se la trajo. Cinco dólares. Cinco dólares. ¿Saben qué voy a hacer? Mi mamá le dije, mira lo que me acabo de encontrar. La llamé y yo tengo mucha comunicación con ella. Y me dijo, vete y juega a la lotería. Juega los cinco pesos. Se habla de un video y alguien te los puso ahí. O esa es la suerte tuya. Yo no juego lotería, gente. Yo no sé si yo lo he dicho en otros videos. Yo no voto dinero en eso. Pero quién sabe si esos cinco pesitos que estaban ahí era para eso. Así que primero voy a preguntar cómo se juega y después voy a poner los cinco pesos. Pero voy a hacer hoy mismo. Mire, llegamos por aquí en Puerto Rico. Nos conseguimos al CAP. Y también nos conseguimos, mire, ¿a quién? Al Pacheco. Al Pacheco, el de mismo, el de Flash Shine. Mira, vamos a estar en Orlando y en Miami. Bueno, en Támara, Florida, ¿verdad? El 7 de enero. Y el 8 de enero en Orlando. Vamos a estar rifando en Támara unos rines de Wilpros. Sí, Wilpros. Y Enrique, tenemos allí una gran paella de 200 personas en 10 pesitos. Así que 7 de enero en Támara y 8 de enero en Orlando, Florida. Y también va ahí y de Alfonso. Y de Alfonso, sí, el Ujiel, el Bardo, la Pacheca, todo el mundo va a bailar. Todo el team que aparece con Guardián en los videos va a estar allá. Así que lo esperamos. A Guardián, a Guardián. Exacto. ¡Vamos a guardián! 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 Buenas noches, mi gente. Aquí estoy con Ángel, dueño del Bardo. Y este es mi dueño. ¿Qué es mi dueño? ¿Qué es mi dueño? Y este es el 8 de enero. Estaremos en Gipas, Den & Pro. Allí estaremos junto al equipo de Guardián y tendremos allí una gran paella para venderle a los que allí lleguen. Así que los esperamos allí junto al equipo de quién es el Guardián. Los esperamos. Felicidades. Ayer salimos hoy tempranito para llevar a Gerson y a su esposa al aeropuerto y ayer nos estuvimos compartiendo porque yo tuve que trabajar y él estaba con Pacheco. Se fue a compartir. ¿Para dónde fueron? El viejo San Juan. Caminamos, comimos piragua. ¡Ah, sí! Que yo quería compartir una piragua. También bueno, también bueno. Bueno, ¿verdad? Sí, bien. Y como era lunes, pues no era tanto el tráfico como aquel día que entramos, ¿verdad? Exacto, sí. Qué bueno, qué bueno. Fue tranquilito. Bueno, gracias Pacheco y su esposa porque sacaron tiempo. Un día completo para ustedes. Desde el desayuno hasta el final. Sí. No, no, brutal. Qué bueno. Me ayudaron ahí. Yo pude trabajar. Y la próxima vez que te vea te voy a ver el 7, ¿verdad? Sí, el de enero. El 7 de enero allá en Wilpro. En Wilpro. En Tamarac, Florida. A pocos minutos en Miami. Ajá. Así que espero ver a la gente de Miami Jeep Team que son los que siempre están ahí apoyando cada vez que voy para allá. Exacto. Y de verdad que pues vamos a disfrutar y a pasarla bien durante un par de horas chévere. y para que conozcan a mi grupo de off-road. Exacto. Oye, ya tengo el grupo escogido como es. Sí. Gracias a Dios. Y en el palo me mostró quiénes eran la gente buena que estaban ahí esperando. Sí, sí, sí. Por mí. Y porque siempre los he conocido. Y me sacó de los malos. Excelente personal. Y súper. Como son los videos. Una jodera. Una risa. Son igual que en el mismo video. O sea, son gente que no estúan ni nada. ¿Me entiendes? Exacto. No doble cara ni nada. Así que de verdad, gente. Pues me disculpan verdad que no pude grabar tantísimos videos como yo quería con Gelson. Lo van a ver en todas las partes que estuvo conmigo. Todas las grabaciones. Pero pues. Bueno, y gracias Puerto Rico. Gracias por todo. Gracias por todo. Ya tú sabes que Puerto Rico es tu casa. Y cuando tú quieras venir. Y quedamos picados. Que Rodolfo, este más grandecito, lo traemos para acá. Rodrigo. ¡Ay, Rodolfo! Rodrigo, Rodrigo. Sí, si con este más grande vamos a trabajar. Sí, claro que sí. Bueno. Así que nada. Te veo en un par de días allá en Miami. Así mismo es. Buenos días, gente. Aquí estamos día de hoy, martes. Vamos a darles a ver lo que estuvo pasando ayer. Los videos fueron bien cortitos. Y hoy vamos a ver qué ánimo hay para grabarles también un video. Buenas noches. Soy el avallante. Voy para Florida. Primera vez que voy para Florida. Estoy en el grupo de Guardia Oro. Apoyándole en todo momento. Voy para la Florida con el nuevo grupo de Guardia Oro. Apoyándolos a todos. Vamos para conocer a la avallante. Vamos a bregar. Vamos a luchar. Y estamos aquí para todo lo que sea. Vamos para Florida. A ver la nieve. Y vámonos sin lo que... Aquí tenemos el Jeep de Colín. Que... Estamos trabajándolo porque tiene los frenos trancados totalmente. Desmantelar los caliples. Destrancar todo. Esta goma no estaba cogiendo bien. Ayer me fui a dar una vuelta en él. Y de verdad que... Hay que bregar con esa situación. Trabajamos ayer con el Cardan. Y... El agua hizo estrago. Pudrió todo esto. Y por eso los lockers no estaban funcionando en la carrera de... De JK cuatro puertas versus dos puertas. Vamos a cambiar la hora de esa caja. Eliminarla. Y... Miren quién tenemos aquí. La Liberty. Miren qué bonita. Pero... Aquí no voy a grabársela tanto. Para grabársela afuera. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días gente. Aquí estamos la mañana de hoy. Miércoles. Creo que es miércoles hoy. Eh... Vamos ahora mismo camino a llevar... Tres Jeep alineamiento. Ahí los vieron. Bueno. Yo creo que vieron dos. Traté de grabárselo. ¿Verdad? Pero... Eh... Tenemos aquí el Jeep de Héctor. Que es el que yo ando. Eh... No está terminado completamente. Pero como él viene para acá. Para... Navidad. A pasarla con... Con su familia. Pues... Decidimos hacerle una terminación... Relámpago. Se llama. En lo que... Pues las demás cosas... Eh... Llegan y se pueden... Eh... Montar. De verdad gente. Estamos parados por unos ejes... Que se llaman full floating. Lo que ejes traseros del... Del... De... Que de conversión de ocho tuercas... Esto es un Rubicon... Y para los que no saben... Eh... Los Jeep Rubicon... Usan... Eh... Ejes de 32 estrellas. Y no es algo muy normal. Yo tenía de 30 estrellas. tenía de 35 pero no tenía 32 y estamos esperando que este reflex nos envíe por correo deberían llegar en lo que se yo los próximos 5 o 10 días pero para que él pueda disfrutar con su familia pues le terminamos su jeep así cinco tuercas pero finalmente va a ser 8 tuercas a los rojos y muchas cosas más bonitas que estamos esperando montar detrás de mí vieron allí de colín que vamos a llevarlo a hacerle también una una alineación preventiva para asegurarnos que está todo bien y todo y detrás de él tenemos aquí de robert botler que le estoy dando unas cuantas carreras antes de meterlo para el pino creo que entra hoy después del mediodía porque porque robert quiso hacer su jeep 42 y para hacer un jk 42 no piensen que de 40 a 42 pues mira qué fácil lo voy a subir un poquito más y ya no y específicamente en maxi la maxi 42 es una verdadera 42 se llama inglés true 42 entonces ocupa bastante espacio y como el jeep del es de escranbeo pues vamos a tener que relocalizar los sprints vamos a tener que alargar la suspensión vamos a tener que cambiar la botella a más larga vamos a tener que levantarlo más el está 4 levantarlo a 6 vamos a tener que hacerle bastantes cosas cambiar el ángulo de diferencial nuevo alineamiento bastantes cosas solamente por esas dos pulgaditas de goma así que nada gente vamos a seguir en el día de hoy vamos a ver que yo les puedo grabar en el taller se me hace un poco difícil verdad pero pues lo dije que lo voy a hacer para la gente que siempre está ahí apoyando el canal y apoyándome no no debería yo de parar los vídeos para ellos así que con cara bueno con cara que la que sea vamos pensé no sé si llegaron a ver este jeep que llegó chocado jl ya quedó listo quedó alineado y vamos a enseñarles algo entretenido que ustedes pueden aprender que por eso yo digo a mí me encanta gente la línea jeep por la razón de que cada vez están trabajando en mejorar las cosas verdad y bueno vamos a decir vamos a decir la verdad arreglan cosas y dañan otras ustedes saben que yo soy tan hay que decir la verdad gente que decir la verdad y muchas verdades que si las en su momento verdad bueno en este momento yo voy a hablar del diferencial delantero del jl le pusieron un eje dividido para que gaste menos gasolina mucha gente está feliz por eso gasta menos gasolina por la transmisión 8 cambios también y todas esas cosas perfecto para nosotros que los enviadores ese eje dividido fue un coraje no nos gusta si usted choca se parte el diferencial por ahí no es como el del jk que nosotros intentamos arreglar el cinturón en el jl no se puede arreglar el diferencial es dividido en una parte que es de acero hierro colado le decimos nosotros no sé cómo le dicen o hierro fundido entonces no se puede arreglar así que pues si choca se rompe eso de dobla basura y compra el otro lamentablemente bueno para eso no lo que va el caso lo que va el caso es que el jk el diferencial del jk cuando tiene una desviación en la c normalmente donde van los ball joint normalmente se le puede poner un ball joint de grado ven qué grado cuál grado es y y arregla eso que usted ve que está espatillado con las comas abiertas que se ve feo de frente así con las comas abiertas el jl le hicieron esto y esto yo lo hablé ya en un vídeo esto que está aquí esto se llama céntrica y esto va en el ball joint ya no hay que comprar un bolso integrado un bolso integrado estamos hablando de 135 140 dólares más o menos tengo una llamada pues un bolso integrado estamos hablando de 135 140 depende de que vuelven sea que marca sea todas esas cosas tienen mucho que ver pero en una céntrica pues claro es más barato uno creo que como 75 dólares o algo así tomaron de casi la mitad del dinero que se va a gastar para arreglar el problema y por supuesto la instalación creo que es más económica yo nunca le he hecho nunca le he hecho estos momentos de estado que tiraba este vídeo no le puedo decir que he hecho esa instalación porque porque eso le toca a las personas que tienen que la máquina de alineamiento porque la máquina es la que le dice en qué posición exacta que usted va a montar esa céntrica para que esa goma esté derecha así que en pocas palabras el diferencial de jl tiene sus cosas buenas pero también tiene sus cosas malas si vamos a hablar de un diferencial ultimate dan a 44 de jl que es mi opción para la gente que daña el diferencial no es muy barato pero no vas a volver a comprar algo que te pueda el problema más adelante pues sería buenísimo porque usan la c del jl que usa esa céntrica buena pero todo lo demás está súper nítido porque es de tubo sólido no está picado por el medio un eje completo en cross molly si es un dyna track lo misma cosa también usa la misma se usa céntrica por debajo y es un diferencial prácticamente no puedo decir irrompible pero muy sólido de solamente dos ejes no tres ejes como el de fábrica para la gente que sabe de mecánica me entendieron perfectamente los que no saben pues no me van a entender pero pronto después les hago un videíto es más hay un diferencial en el taller y voy a grabarles algo rapidito rapidito ahora cuando llegue vamos a ver pero que no se me olvide bueno llegamos aquí al taller oye no les ha hablado de este que está aquí vamos a hablar ya es mito del les quiero enseñar lo que les queda de ver el diferencial ok miren gente esto es un diferencial de jl el sistema de voljo y muy diferente al del jk muy diferente lo que quería enseñarles era que ves tiene eje pero no sale acá quiere decir que es un eje de aquí acá y un eje de aquí acá más el que va acá o sea son tres ejes y eso lo hacen para poner este selector que está aquí que lo traía la cheroqui de antiguas y los y los y como el murciélago el y j pero ellos trabajaban de vacío construcción ese ese tenedor hacía así desconectaba el eje no tiene que dar vuelta a todo ese sistema y entonces pues por ende pues no va a gastar tanta gasolina es algo mínimo pero se nota es como cuando los clientes montan el sistema de free lock aquí que le quitan el lock o el candado como le llaman en otros lugares y entonces el eje da vuelta esa el buje da vuelta a este que está aquí pero no da vuelta el eje que está acá ok y eso hace que el carro gaste menos gasolina lo de la céntrica se montan acá y entonces pues la goma queda derecha o virado usted va enderezando la goma como usted lo quiera sabe este sistema de que se es súper nítido lo que no nos gustó mucho a nosotros los tranviadores es este sistema de aquí yo prefería el eje completo y que gaste lo que vaya a gastar pero que quedara más sólido y uno pudiera llamar duro pero de verdad que es impresionante como y delfonso le ha dado al jeep del y el diferencial está nuevo porque la última vez que le pusimos goma lo llevamos alinear y el carro alineaba en cero perfectamente así que aguanta bastante en lo que es en el monte y eso pero un golpe es lo que yo digo un golpe que por ahí deben haber partido se lo debería enseñar pero un golpe parte esta pieza porque esta pieza es de hierro colado no es de acero sólido como el tubo este como el tubo este ahora vamos a hablarles un poquito del dactar y que está pasando aquí estamos pregando con él le estamos poniendo la dana 60 que yo tenía hacía un montón de años acá una terraflex esta dana 60 sé que era exclusivamente para el jeep de andrés pero económicamente pues no pude ponérsela al jeep de andrés pues porque de verdad que hay que hay que meterle pues en cross molly no tenía hay que meterle lo que le es una inversión bastante fuerte salió lo del dana 44 que se le puso al jeep de andrés que después es más económico y decidí venderle esta adaptar y el de la que quiere usar ahora pues con ese motor 8 cilindros que está ahí arriba pues lo mejor que puede hacer es tener una 60 estamos haciendo la high steering es de buje con free lock y ya se le montaron las piezas de jainwright miren cómo quedó todo bien bonito y estamos empezando a cuadrar los coilovers y todo para que nos quede lo más bajito posible ya el jeep no va a estar tan bajito como era antes porque antes eran sprints y eso es más fácil de uno jugar con él un sprint de 4 o con un calcito de una un sprint de 6 o algo así ya no ya aquí es coilover este que está aquí y donde el jeep diga que dar ya ese punto no hay quien lo mueva para arriba no podemos ir y aquí vamos ahora a montar el punto de dejar el coilover acá para abajo no podemos ir no podemos irnos por debajo de la manga y vamos a ver cómo nos queda al final de de esta construcción de este tipo y miren que tenemos aquí el jeep que está a la venta hace un montón de tiempo y este jeep de verdad está nuevo gente no se ha podido vender por una sencilla razón una razón que se la voy a enseñar ahora que es lo que todo el mundo no quiere porque el carro está nuevo por dentro nuevo por todas las esquinas tiene a los 20 tiene suspensión tiene goma de repuesta tiene coger aro de repuesto 2012 3.6 pero tiene el módulo malo de la ivs y la gente pues por supuesto no quiere comprar algo que tiene el módulo dañado el módulo es esto que está aquí ahora mismo después de siete meses el dueño lo trajo que por fin le llegó lo ordenó en un dealer siete meses después lo llamaron y le llegó su módulo ahora vamos con mister micha a sacar ese módulo de ahí montar el otro hacerle reprogramación a la computadora apagar todas las luces poner el sistema perfectamente bien mandarlo a donde hueso a que le dé una buena ni que la completa que quede que bote humo y se va así que el precio lo ponemos en el próximo vídeo cuando ya tenga el módulo nítido vamos allá bueno bueno nos vamos a probarlo y vamos a programarlo no aprobarlo se programa corriendo míralo 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 qué lindo lady es nuevo funcionando vamos a cogerlo dijeron que nosotros no podíamos programar y que hay bien y no sé qué vela somos los duros de los atacados creciendo los demás o sea que hay uno por ahí que habla mucho de uno cambia piezas y cualquiera a mira que eso debe ser aquello cambia sólo no esa no era cambia sólo no esa no era cambia sólo esa no era y el cliente pagando todos mejores cuando no el verdadero mecánico o sea cuál es el que encuentra el problema y resuelve el problema no con el cambia cambia y quita la que le ponle al otro y cambia la que le cambia el otro ok va exactamente míralo técnico certificado papá estamos contentos estamos contentos hay papá bueno ahora siguiente vamos a mandarlo a lavar donde hueso que lo deje como dije ahorita que bote humo el cinturón el cinturón y le quedan unas lucecitas por ahí pero los citas que le quedan por ahí pues la goma la goma vacía hay que apagar será esto del 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 de la 10 pues dijo de la alba ya eso pues lo hace el dealer yo robo yo si me pongo el cinturón se apaga eso y si le echo gasolina se apaga la otra así que vamos a ciclarlo y ponerlo en venta gente de jp jk 2012 4x4 digo todos son cuatro 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 puertas iba a decir con gomas 35 a los 20 x de 5 aro 5 gomas suspensión de 2.5 y estamos ready para que trajes para tu próxima aventura cualquier cosita llama a la tienda y la información del dueño del vehículo para que negocien con él bueno bueno y aquí estamos dedicando de un rato al negrillo que ya pronto va para allá pero le vamos a poner el flair para ir más o menos viendo los espacios que tenemos hay papá todo eso se va ya tenemos los fender aquí y en wright y vamos a darle un poco de cariño para pronto sacar los dos diferenciales y poner los 60 que ya los tenemos por ahí bueno mi hijo se va fuerte extremo papá es lo que hay tenemos aquí el jeep de saiyajin saiyajin de guatemala míralo aquí tenemos un montón de ruido y qué vamos a hacer con él le vamos a sacar la dana 44 trasera camila se va se va a la dana 44 y la creo que la dana 30 ya está vendida también no sabemos todavía si ya el cliente aceptó no aceptó 488 dan a 30 reforzada completa y todo lista vamos a sacar todo eso volvemos y lo guardamos este recuerden que tenemos los estribos rox light ingenier estos son los eléctricos que abre la patita esto más o menos nuevo debe estar como en 2005 y él dijo que los va a dar en 2000 pesos 500 dólares menos y de verdad eso está nuevo está allí casi ni cogió y estuvo más tiempo en un taller parado como más de siete o ocho meses y cuando lo entregaron pues ahí mito se hizo la venta lo trajeron para acá y nosotros pues no lo hemos usado absolutamente nada vuelvo y repito aquí creo que la dana 30 todavía está disponible a la 44 se fue y los estribos rox light ingenieros allá un saludo y gracias por el apoyo papá bueno esto aquí ando en tu y rubicón ricón con 40 esto corre como carro nuevo normal mira esto no hay que pelear nada todo de show todo como tú querías el cinturón el cinturón la única luz y vamos a dejarlo lavando para que cuando te lo lleves te lo lleves bien bonito y esta es la primera etapa así que espero que después que te lo goces en navidad sé que estás en otro país verdad cuando venga a disfrutar con tu familia para acá te lo goces y cuando se acabe las navidades para ti me lo deje aquí para comenzar nuestra segunda etapa sí 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 el cinturón el cinturón pero yo voy a llevar este cajo a que lo laven lo dejen nuevo para cuando los recojan se ponga muy contento el dueño bueno y nos llega este jib jk que ya hicimos hace un tiempo atrás porque tiene problemas con el 4x4 el problema de los jk que cuando jala la palanca plan queda toda loca y no agarra los 4x4 pues nosotros tenemos la cura le llamamos nosotros aquí que saca el asiento y que saca el consola hay que sacar todo hay que sacar la base del 4x4 sacarla para acá hacerle un invento que le hacemos montar todo para atrás y mira eso no vuelve a pasar nunca jamás a menos que se partiera el cable pues ya esos son otros 20 pesos pero mientras el cable esté bueno el invento no falla así que vamos con esto y más tarde le decimos cómo quedó bueno gente y vamos a aprovechar que estamos grabando el vídeo del taller verdad y de verdad que me ha subido bastante el ánimo ya que estoy alrededor de mis muchachos aquí y estamos adelantando bastante el trabajo y el que no toque la barba está más negra pues miren si alguien me la pintó y me hubiese gustado oye si hubiese estado de ánimo anoche me hubiese gustado que vieran el proceso que nos asustamos un montón los dos por la cara toda negra las manos negras y todo pero pues él no estaba como para grabarme verdad en ese momento yo me hubiese grabado porque ustedes se ríe a un rato pero como vamos a mantener la negrita así pues puede que me suceda otra vez pero ya sé que no pasa nada me puso la cara negra nariz manos y esto voy a aprovechar para invitarlos ustedes el 7 de enero para tamarack florida el almacén de wilpro el almacén de aros más grande 15 mil aros en stock 7 mil gomas en stock vas a poder comprar a precios más nunca visto ya que vas a estar ahí lo monta en tu casa y te lo llevaste aros de carro aros de jeep aros de pick up aros de lo que tú quieras si no están van a 3 envían directamente a tu casa así que eso va a ser una cosa increíble van a estar los muchachos trabajando ese sábado y el domingo vamos a estar en orlando en gps jack and truck accessories en el estacionamiento la colonial drive y el colonial drive y allí va a estar una persona que sigue mi vídeo se llama neudi lo voy a conocer por primera vez el día antes del evento por supuesto y va a estar con una paella sobre más de 100 personas la voy a empezar a decir ahí para que ustedes la puedan ver ahora mismo la paella que hace ese hombre vendiéndolas a 10 dólares por plato vamos a ver con el hambre que tengo yo se me hizo la boca agua con eso que estáis viendo ahí yo quiero dos obligatoriamente de verdad que es una cosa espectacular una paella le llama la paella siete carnes siete carnes no no sé cuáles son las carnes exactamente verdad pero él sí sabe y va a estar ahí vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde y quiero dejarles saber que mi mamá vino hoy aquí estuvo conmigo estaba muy triste porque quería acompañarme y entramos miramos había cupos y se van conmigo mis papás para estar compartiendo con la gente en tamarack florida el sábado 7 y el domingo 8 en gippers den and drug accessories vuelvo y repito los dos lugares de 10 a 4 de la tarde y va a haber rifa en los dos lugares de parte de la gente de wilpros y de parte de la gente de gippers den va a haber rifa para toda la gente que vaya puedan ganarse algo ahí bien bonito yo sé que en tamarack va a ser cuatro a los 20 pero en orlando pues todavía no sé pero sé que algo va a ser y la que la gente le va a gustar así que gente ya estoy casi acabando el vídeo del día de hoy no sé si con todos los pedacitos que he podido grabar en estos días anteriores logre este vídeo si lo logre muchísimas gracias por seguir viendo los vídeos de waldi of flow del taller que hayan aprendido mucho y mañana jueves y viernes seguimos grabando aquí saludo mi gente desde acá desde florida aroma para ella en apoyo a waldi of road vamos a estar el 8 de enero en gippers den ahí vamos a estar vamos a estar trabajando con dos paellas oye lo bien no es una son dos una de marisco y una de carne para el deleite de todos ustedes allí vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde pasando un rato chévere y en apoyo a waldi así que no te lo pierdas no falte te esperamos allí aroma para ella y este servidor anedo y fuente mira lo bien vamos a estar allí waldi adelante los días buenos días gente aquí estamos en la mañana de hoy amanecimos cortando lata todo dale en el kit de louis tenemos este jk para ponerle cablería de luces y todo eso estamos trabajando con otros otra cama para sacarle los fleas el que viene de los de la sección de se va oye aprovechando de la que dije que se va tenemos cuatro fleas de los que son pintados pero con aquí originales rubicon 2017 ricon esos son los que vienen pintaditos vienen listos el cliente los va a vender si alguien los quiere me deja saber le preguntamos precios y se los llevan los cuatro fleas y próximamente va a estar vendiendo el bombo el trasero rubicon el bombo el delantero rubicon tenemos aquí de robert botler y ya me dio permiso la barrilla mira se va se va así que el que la quiera que llame que se vamos a vender seguida le preguntamos a robert cuánto quiere y la vendemos y aquí estamos relocalizando sprints trasero alargándolo hacia atrás haciéndole par de trabajos para que pueda tener las 42 nuevas ahora y le trabajen perfectamente bueno y esperamos ver que ese espacio nos dé para poder meter este bebé que está aquí este bebé de 44 pulgadas por 19 y media de ancho en aro 17 reloj doble si lo está viendo bien doble verlo aquí no se va a despegar nunca así que vamos a ver cómo se ve este animalito convocé el 44 playa el jenry como se va viendo ahora es la madre papi en la moder y vamos ahorita después que estén los dos fler montados a trabajar con los estribos que está para todo esto y cortar todo lo que hay que cortar aquí a darle una nueva forma que estará en la forma que vamos a usar para este la forma como una 42 pero como 44 pues hay que modificar la parte atrás hay que modificar aquí pero que tú vamos aquí y vamos a seguir con todas las modificaciones que haya que hacer aquí y ahora como lo ve como lo ve papá como lo ve chulería chulería luis yo te lo dejé gozar vamos a ver cuando terminamos quiero mandar un saludo a chavito el de las tripletas de verdad que esto es una bestia de tripletas de verdad que si gente si están en sidra vayan allí en la avenida el jíbaro chavito las tripletas una cosa impresionante me de hiciste el desayuno y el almuerzo a la misma vez muy buena muy buena gracias y seguimos aquí bregando con el jeep de bottler ya tenemos la base de sprint relocalizada pero el que diseña esto no lo piensa en todos los sprints ahora no entra por aquí y va a haber que hacerle un trabajo a los sprints aquí para que entren vamos a empezar a darle más altura y nos lo llevamos al próximo pino del para poder levantar de frente cuadrarlo y ver si hay que darle más cortes o qué bueno gente aquí seguimos aquí pero luis quiero enseñarte para que tú veas el trabajo que da esto miren cómo se montan los estribos ya el panel atrás tiene los incel llamados incel no sé si la gente lo conoce se hace un barrero un remache con tuerca está aquí detrás ahora hay que ponerle esta cosita que está aquí que mire lo que es un tornillo sin nada míralo ahí baja un espárrago y tiene aquí forma para darle hay que coger apretarlo hasta adentro hasta adentro así meter el estribo que es este que está aquí y entre medio de este rotito que está de aquí aquí meter la mano y aguantarlo con al en meterle una torta y apretarlo cada uno y son 1 2 3 4 5 6 7 14 así que tremendo trabajo miguel hoy y mañana buenos días buenos días viernes hoy ya me decimos rompeando miren aquí en esta señorita que está aquí vamos a ponerla nítida vamos a hacer un buen vídeo que les va a gustar arreglar un poco la destrucción dejar todo como nuevo y a usted pero lo que va a pasar con esa nena que está ahí y los al taller y 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